Hola, soy Daniel Sucher y vamos a hablar del precio de la gasolina en Costa Rica. Esa recope y la receta, los culpables o responsables que sea tan cara, les explico. Lo primero que tenemos que entender es que la gasolina, que es lo que compra recope, no petróleo, porque recuerden que no refinamos, es un derivado del mismo que igual que el que lo sé en el fertilizante, los aceites, el búnker, el gas y todo el petróleo y otros productos más, dependen de la fluctuación del oro negro a nivel internacional. Lo que significa que si sube o si baja, los derivados también tendrán dicha fluctuación. Y en segundo lugar, es importante saber que si vamos a traer el producto hacia Costa Rica, lo pagamos en dólares, tenemos que colonizarnos y entre estos dos entra el tema del tipo de cambio. En el primero, sabemos que desde octubre hasta la fecha, el barril de petróleo ha subido de 35 dólares hasta 65 dólares. O sea, que ha habido un aumento del más del 60% del barril de petróleo en los últimos seis meses. Y si vemos el tipo de cambio, en realidad en Costa Rica, en octubre, prácticamente en 600, ahora 615, ya había habido un aumento del 2%. O sea, que entre los dos podemos ir visualizando de que la gasolina en Costa Rica tiene algún tipo de argumento externo a todo lo que está sucediendo dentro de los lugares. El precio que usted está pagando está compuesto por cinco rubros claramente definidos. El primero es 42%, aproximadamente del precio internacional del producto. O sea, que ahí no hay forma alguna de meterse con eso. 40% aproximadamente es el impuesto único a la gasolina que desde junio de 2001, bajo la ley 81.14, existe en este país. Luego, hay un margen que se le brinda a la refinadora de costalicencia de petróleo, que es un 7% para su operación, un 7% para el margen de las gasolineras, quedando un 4% dividido entre los flentes y algunos subsidios que la gasolina recoge para pagar otros productos como el asfalto, buque y otros. Así se compone toda la gasolina en nuestro país. La responsabilidad cae en Recope, posiblemente sí, dentro de su margen de operación, porque Recope, como cualquier empresa, se puede optimizar. Ese 7% podría bajar a un 6%, a un 5%, dependiendo cómo sería la optimización y la eficiencia de su administración. Por otro lado, la Reset simplemente confirma o no si el precio es válido en Costa Rica para el momento que la refinadora de costalicencia de petróleo se lo pide o se lo solicita. Pero por otro lado, existe una tajada muy grande, que es el impuesto único a la gasolina, que si fuese 30%, 20%, por supuesto, abarantaría los costos de nuestro combustible. Como hemos visto, el precio de la gasolina en Costa Rica, sea Recope, sea usted o sea una empresa que venga a comercializar, lamentablemente está sujeta a un cálculo que está rígidamente establecido por ley. Y otro de los mitos importantes que hemos visto a lo largo de los últimos días es que si se abre el monopolio de Recope, cosa que no estaría mal porque hemos visto que también se han dado un buen dinamismo en la economía de telecomunicaciones, bancos y seguros, tampoco podemos esperar que bajen tanto los precios porque en realidad el precio de la gasolina está atado a dos factores importantes, el impuesto a la gasolina y, por supuesto, al precio internacional del producto. Por lo tanto, como hemos visto en el video, los últimos aumentos que se han dado definitivamente son exógenos y externos a Costa Rica. Ha subido el barril de petróleo y también el tipo de cambio. Y en realidad, si usted se da cuenta, con cabeza fría, el responsable no es la empresa A ni la reguladora B, es sencillamente la legislación que hoy en día tenemos en Costa Rica y que depende de los que puedan tomar esa decisión, ya sea en casa presidencial o en la asamblea legislativa, de poder modificar todo esto para volver a Costa Rica una Costa Rica más competitiva.